En pleno confinamiento obligatorio he leído con estupor la publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del periodo de información para el estudio de impacto ambiental de la ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva. La mayoría tenemos una memoria de la gran fractura social que provocó en su día la instalación de ese vertedero en Nerva. Como científico que ha llevado trabajando en el río Tinto y en el estudio de su origen por más de 35 años pues considero que tengo la obligación de hacer algunas consideraciones sobre esa petición de ampliación. La documentación presentada en esta información no tiene en cuenta la mayoría de las normas que se establecen en el decreto 558 barra 2004 de protección del río Tinto como paisaje protegido por la Junta de Andalucía. Aunque dicho informe presenta muchos datos sobre la cualidad del agua del vertido y de su posible efecto en los lugares de vertido en ese informe pues falta indicar quién ha hecho estos análisis y sobre todo con qué frecuencia. Nosotros pues precisamente por el tipo de estudio que estamos realizando en el río Tinto llevamos muchos años evaluando las constantes vitales del calce del río y bueno tenemos datos mucho antes de que se estableciera ese vertedero y sobre todo durante su largo funcionamiento. Por lo tanto estamos en disposición de poder evaluar si realmente los datos que se publican en ese informe pues se ajustan a la realidad. Como ya he dicho en la mayoría de la memoria que se presenta no se mencionan ni se tienen en cuenta las normas que establece el decreto razón por la cual pues considero de que realmente esa ampliación pues o esa petición de ampliación tiene defectos importantes de forma. Todos conocemos las razones por las cuales se estableció el vertedero en Nerva teniendo en cuenta de que Nerva es la capital de una zona atámicamente minera pues se consideró de que siendo río Tinto un río contaminado como se creía entonces pues que no habría ningún problema en añadir un poco más de contaminación al sistema. Lo que los promotores no tenían en cuenta es precisamente que gracias a la investigación realizada por muchas instituciones internacionales pues río Tinto hoy en día se considera un lugar peculiar razón por la cual se le dio el estatus de paisaje protegido y bueno pues en ese aspecto pues hay que puntualizar que hay una gran diferencia entre lo que podamos llamar contaminación natural que es la producida por los microorganismos que habitan en la faja pirítica ibérica y que son responsables de producir las aguas ácidas y las cualidades que tiene el río de una contaminación artificial introducida en el sistema pues por el tratamiento de esos residuos tóxicos y además sin conocer realmente su composición y su origen. Por otra parte me gustaría poner en conocimiento de que algunos teníamos el sueño de que se podría pedir el estatus de protección máxima que puede tener río Tinto como patrimonio de la humanidad. Está claro que el establecimiento de ese vertedero, el mantenimiento de ese vertedero y sobre todo la petición de ampliación si se concede pues echará al traste con la posibilidad de conseguir esa petición que ya se ha empezado a presentar y discutir entre las fuerzas vivas de la provincia. Queda claro que el interés de unos pocos en este caso destruye el interés de toda una provincia.